Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yoyo Fernández, el Yoyo308 en Twitter, y aquí vengo con otro vídeo ubuntero. Concretamente, me encuentro en Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Ya sabéis que todavía está en beta, rama de desarrollo. Saldrá estable para finales de mes, pero bueno, aún así ya está usable, y bueno, pues ya la voy usando y voy haciendo mis pequeños vídeos por aquí. Y hace nada, apenas unas horas acabo de grabar otro vídeo, y me han dado ganas de hacer otro. Y bueno, os quería explicar dos maneras de escuchar, habrá más por supuesto, ¿no? Pero dos maneras de escuchar música de SoundCloud en Ubuntu, ¿no? En este caso va a ser en Ubuntu 20.04, pero evidentemente en cualquier otra versión, también puede ser en otra distro, y también puede ser en otro sistema operativo, que también algunos de los reproductores que voy a enseñar está para otro sistema, ¿no? Bueno, ¿cómo escuchar música de SoundCloud? Ya sabéis, SoundCloud, este famoso portal de música, que bien se puede escuchar en vía navegador web, como es esto. Te puedes sacar una cuenta, iniciar sesión para darle favoritos a tus artistas preferidos, para retuitear, bueno, el equivalente a retuitear una canción, subir tu propia música, podcast, etcétera, ¿no? Yo soy usuario de esta plataforma hace muchísimos años. Y bueno, aquí hay artistas de todo tipo. Yo normalmente suelo escuchar Deep House, suelo escuchar música disco, pero bueno, hay música country, música, yo que sé, fall, lo que quieras, ¿no? Lo que yo suelo hacer normalmente es irme a SoundCloud.com, barra explore, ahí le doy, ¿no? Y me voy aquí a novedades, a, por ejemplo, yo que sé, a música disco, y bueno, pues le podemos dar a cualquiera que nos llame la atención. Desde la página web no hay publicidad. Desde las aplicaciones oficiales para Android y para iOS, sí tienen publicidad, lo metieron hace poco para mantenerse porque estaban en pérdidas. Y bueno, aquí podemos escuchar muchísima música, no sé, voy a reproducir un segundo solamente, porque si no me saltaría el copyright aquí en YouTube. Vamos a darle a este, por ejemplo. Ahí ves que se va cambiando de un oído a otro, y bueno, como es, hay muchísimos, ¿no? Y no sé, si nos vamos, por ejemplo, aquí a música Deep House, Deep House, que yo aunque soy ochentero, me gusta la música de los 80, 70, 60. También suelo escuchar mucha música electrónica, ¿no? Menos reggaetón y menos heavy metal, eso ya no me pilla. Pero bueno, aquí tenemos también, no sé, Deep House, ¿no? Le damos a, yo qué sé, esta misma primera, a ver qué pasa. Bueno, si la continuamos, va, eso sería una tralla, pim, pam, pim, pam, y tremendo. Bueno, esa es una opción para escuchar música desde Sunclaw, es decir, desde el propio navegador web. Si tienes cuentas y no te la sacas, si quieres interactuar, es decir, subir tu música, comentarios, videos, las canciones, descargar, sí, las opciones que, las canciones que te dan acceso a descarga, aunque no sea desde la plataforma de Sunclaw, por ejemplo, te dicen descarga desde aquí, ¿no? Pues tienes que hacer esto, seguirme, hacer lo otro para descargar. Entonces yo te voy a mostrar un par de aplicaciones para escuchar música de Sunclaw sin necesidad de hacerlo en el navegador web, que puedes hacerlo perfectamente en una pestaña, en otra pestaña pues vas haciendo tus cosas y tus historias, ¿no? Pero bueno, la primera es a través del reproductor Rhythmbox. Yo soy un reproductor que tenía olvidado, que lo probé hace muchísimos años, no he seguido su desarrollo, siempre me he decantado por Audacious, siempre me he decantado por TheAdDiv, ULC y hacía mucho que había perdido de vista Rhythmbox y siempre que venía instalado, cuando he probado Ubuntu no lo he usado o directamente lo he desinstalado. Pero ahora en esta 20.04, como estaba ahí en el panel, el icono, digo, voy a probarlo a ver qué pasa. Permitidme que vea un poquito de agua. Que como estaba ahí el icono, digo, voy a probarlo a ver qué pasa. Y bueno, pues aquí lo tenéis, muy sencillo, muy simple. Se ha ido con el paso del tiempo, se ha ido simplificando. Yo recuerdo que antaño era un poco más brusco en el tema visual. Brusco por decirlo de esa manera, ¿no? Pues bueno, hoy trasteando aquí y allí, digo, voy a ver qué tiene en sus entrañas, ¿no? Medido a Preferencias, ¿ok? Vamos a Plugins. Y aquí en Plugins podemos activar la opción de SoundCloud. Activamos, examinar y reproducir sonidos desde SoundCloud. Y como veis, ya se nos ha venido aquí abajo a Compartido. Le damos aquí y ya tendríamos la opción de hacer búsquedas de música en SoundCloud. Es decir, podemos escuchar música, aunque no podamos interactuar, por no tener opción a Login, podemos simplemente escuchar música como invitados. Es decir, escuchar música como si estuviéramos en la página web sin habernos loggeado. Pues una vez estemos en SoundCloud, le damos a buscar a la lupa. Y no sé, vamos a poner Deep House, por ejemplo, ¿no? Como allí. Deep House. Y aquí veis que automáticamente nos ha salido una lista tremenda, larguísima, de canciones de Deep House. De música de Deep House compilaciones, de una hora, de dos horas. Inclusive hay de cuatro y cinco horas. Ojo, cuidado. Nos sale el título, el artista, la duración y el género. No sé, vamos a darle aquí a este primero, al Panda. Un segundito simplemente para que no me salte el copyright. Ahí está. Habéis visto que tardan a unos segundos, dos segundos al inicio, dos segundos para cargar el caché de la canción. Porque evidentemente tiene que reproducirlo desde el portal SoundCloud, que veis aquí, Powered by SoundCloud. Y no sé, pues si le damos a disco, yo qué sé. A disco, en disco mi mamá mente, tal como se escribe, nos sale, pues aquí veis, lo mismo, título, artista, duración, género, artista latina y todo. Vamos a darle a, uy, a Farruko ese, ¿no? Ese me suena a, Farruko me suena a, yo qué sé, me suena a reggaetón. No, a este, por ejemplo, ¿no? A este, uy, a Bruno Mark, ¿no? Que me salda copyright. Vamos a darle a este que pone 70-80. ¿Ok? Y aquí el artista se llama ARK, muy original, ha puesto el tío este el nombre. Vamos a darle un poquito, ¿no? Segunditos. Madre mía, música 70-80 era como a mí me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo dejarla más por el tema del copyright en YouTube, porque me tumban el vídeo en segundos. Y yo qué sé, podemos buscar lo mismo este tipo de música, podemos buscar folk, podemos buscar artistas en concreto. Yo qué sé, si conocéis a alguien que suba en, 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 en San Clau, no sé, folk. Podemos poner, eh, bachata, no sé si bachata, alguien habrá subido bachata aquí a San Clau. Pues aquí hay bachata, ¿por qué no? Cancioncita de amor, te robaré, eres mía. O sea, por poner, ¿no? Yo qué sé, por poner esto, a ver. Ahí tenéis una bachata, ¿no? No la voy a poner más largo, evidentemente, porque el autor de este se va a mojar conmigo y me va a venir a mi casa a pegarme con un palo en la cabeza. Pero bueno, quiero decir que desde Ritmos podemos escuchar música, sin estar logeados, simplemente como, como oyentes, desde, desde San Clau, sin necesidad de hacerlo vía navegador en la página web. Es muy cómodo, ¿no? Ok, y ya está. Eso, pues, a partir de, además de escuchar, pues, las FM, Libre FM, radio, nuestra música local, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a hablar de San Clau. Bueno, otra opción, otra opción, es una aplicación que yo he hablado de ella en mi blog, samorejoguiz.com, y que he visto que se acaba de actualizar, por eso le he hecho este vídeo. Este es un cliente para San Clau, un cliente no oficial, escrito en Electron. Y qué bueno que aquí podemos, sí, aquí podemos meter nuestra cuenta, nuestro usuario y contraseña, y desde aquí sí podemos interactuar, es decir, marcar favoritos, hacer repos, etcétera, ¿no? Entonces, este sí, en el sentido, este más completo que Rimbos, porque aquí sí podemos usar nuestro usuario y contraseña, en el caso que tengamos en el servicio de San Clau, en la web de San Clau.com. Y bueno, pues aquí simplemente nos descargamos el, si es un distro normal, genérica, que no requieres un paquete en concreto, la AppImage. Para Arch tenemos Pac-Man, aunque también está en Aure, tenemos RPM para las distros de RPM, como Fedora, como OpenZuza, y alguna más de RPM, que ya no recuerdo. Y el dev, pues para Ubuntu, que ha sido mi caso, no, he bajado el dev, aquí lo tenéis, y ya está. Yo ya lo tengo aquí bajado, lo tengo en descargas, aquí simplemente, pues, clic derecho, instalar con el instalador de paquetes GDB. Si no tenéis el instalador de paquetes GDB, simplemente lo instaláis con sudo apt install gdb, ¿no? GDB, le dais a intro, yo ya lo tengo instalado, me va a decir que ya lo tengo. Así que no vamos a ahorrar ese paso. Simplemente, estando instalado, abrir con el instalador de paquetes GDB, me va a decir que la misma versión está instalada, pam, 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 vamos a terminar. La misma versión está instalada en el sistema, así que simplemente vosotros tendrías que darle al botoncito de instalar paquetes. Y bueno, ahora vamos a abrir. Abrío. La primera vez que lo abramos, nos va a salir una ventanuca, una ventanuca, es decir, una ventanita para que nos lojemos en nuestras credenciales de SoundCloud. Usuario y contraseña, si no, no podemos interactuar, si no, no podemos interactuar. Tenemos que tener aquí cuenta, sí o sí, obligatoriamente cuenta de SoundCloud. Aquí veis ya mi perfil, ¿ok? Yo yo 308. Tenemos también, pues, opciones, es decir, de enviar reportes de manera anónima al desarrollador. Tenemos, pues, el tema, tenemos que nos muestra una notificación de cambio de canción. Y bueno, veo que ha añadido más cosas de la... Y también tenemos integración con las FM, que esto no lo tenía antes. Ya os digo que la acaba de actualizar, la acaba de actualizar nada. Creo que ha sido ahora en... vamos a buscar aquí en marzo, el 4 de marzo de 2020. La anterior versión era de julio de 2019. Y bueno, pues la tenemos fresquita, fresquita, fresquita. Bueno, una vez que hayamos abierto por primera vez la aplicación de Abrío y nos hayamos lojeado con nuestro usuario y contraseña de SoundCloud, pues ya nos saldrá. Ahora, si tenemos la aplicación de SoundCloud en Android y si tenemos la aplicación de SoundCloud en iOS o si hemos entrado lojeados con nuestra cuenta vía web a SoundCloud.com, pues en nuestro string, pues no tendría que salir coincidencias de la música que escuchamos, ¿ok? Aquí se puede poner más cosas, aquí en el lateral, como veis en la captura. Yo lo tengo muy simple porque no me gusta tampoco decir, no soy de los que veis aquí. La playlist, yo no me suelo usar playlists, yo tiro de lo que hay, de lo que me recomiendan, pero podéis poner aquí vuestras listas de reproducción, etc. Pues bueno, aquí nos sale todo mayormente lo que yo suelo escuchar. Como veis, me recomienda Mayor Deep, que es The House, Alex Cruz, que es un DJ, que también se dedica a esto, no sé, vamos a picar aquí. Aquí lo tenéis. Si picamos aquí dentro, ya vemos el autor, la canción. Bueno, vamos a parar por el tema copyright. Le podemos dar un like, como dije antes, a la de esto, ¿cómo se llama? A la canción, me gusta. Le podemos hacer un repost, lo veis aquí arriba, repost, track, live y like extra. Es decir, que lo he dado favorito y lo he reposteado para que mis seguidores en SoundCloud, pues vean que este muchacho me gusta a mí mucho, como mezcla, etc. Vamos a ver otros segunditos. Ahí está. Os lo recomiendo, de verdad. Este se dedica, como veis aquí en las etiquetas, The House, Melody House, House, Relax, Chill Out, etc., 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 ¿no? Yo suelo escucharlo muchísimo. Y bueno, aquí también veis que se nos aparecen, nos aparecen los comentarios de los usuarios, pues, bueno, diciendo que le gusta mucho la canción, etc., etc., etc. Así que, bueno, y tenemos también la opción, pues, de entrar relacionados, y bueno, y todo lo que queramos, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, aquí, Stream, Chart, For You, para ti, por ejemplo, ¿no? Nos vamos aquí a esperar que cargue, según lo que yo, mi historial de reproducción. Me va a cargar seguramente todo música disco, música deep house, etc., 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 como está viendo aquí, ¿no? En destacado, según lo que voy escuchando, música chill, música de fiesta, relax, es decir, todo lo que yo voy mayormente escuchando el algoritmo, pues, te lo ponen aquí como si fuera, por ejemplo, Spotify, como si fuera, por ejemplo, Apple Music, cualquier otro servicio de reproducción de música. Nos vamos, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos, esto creo que es nuevo, antes no estaba. Antes no estaba, es decir, que esto ha venido con la última versión. Bueno, pues tenemos las categorías, ¿no? Dance, ambiente, clásica, el big house, dance hall, es disco, etc. No sé, vamos a picarle, mira, también tenemos aquí latín, vamos a picarle latín, por ejemplo. Y tenemos aquí, pues, música latina, ¿no? De la que toda la que queramos disfrutar, ¿no? Vamos para atrás. Y, bueno, pues, aquí nos vamos a música disco. Tenemos aquí, bueno, esta Ariana Grande, Dual Lipa, Gaviota, 70, 80. Esto es lo mío, esto es lo que me gusta a mí. Y, bueno, la podemos picar a cualquiera, ¿eh? La podemos picar a cualquiera y nos sonará a continuación, nos seguirá sonando lo que queramos. No podemos hacer una teleta de reproducción. Podemos buscar aquí arriba en el cuadro buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una aplicación bastante completa que sí, que requiere, por supuesto, de que tengamos cuenta en el portal, que eso se hace en dos minutos si no tienes, en suncloud.com. Desde aquí creo que nos sale publicidad porque es una aplicación independiente, no es oficial de suncloud. Es un desarrollador independiente y, bueno, pues, es decir que en ese sentido no nos va a salir publicidad. Pues nada más, simplemente eso, dos formas de escuchar música. Bueno, si contamos el navegador web, que eso es para cualquier sistema operativo, es decir, ahí no hay novedad. Pero si dejamos aparte eso, ¿no? Pues dos maneras, dos aplicaciones de escritorio para escuchar música de suncloud en nuestro Ubuntu. En este caso, cualquier distro sirve. Ya veis que Aureo está disponible para muchas distros. Y que dos maneras de escuchar música de suncloud en aplicaciones de escritorio en nuestro Ubuntu 20.04 en disco dingo. Una, requiere estar logeado para hacer lo que yo he hecho, dar favorito, repostear, interactuar, etcétera, etcétera. Nuestro historial, nuestro playlist, etcétera, etcétera. Y la otra manera sería, pues, simplemente como oyente aquí en, de este, ¿cómo se llame? En, vamos a poner aquí latino, ya está. En Ritmos, ¿no? En Ritmos, pues, sería como escuchar en la página web, simplemente como invitado, ¿no? Sin necesidad de, de, de elujearse, ¿no? Nada más, espero que este vídeo haya sido de utilidad. Y venga, nos estaríamos viendo en otro. Joya Fernández, Joya308 en Twitter. Si te ha gustado, da like, comparte el vídeo. ¿Qué más se suele decir en estos casos, no? Bueno, activa la campanita, difunde el vídeo Allende a los Mares, sígueme en salmorehobie.com Y, bueno, os emplazo a un próximo vídeo cuando toque. Y, bueno, seguiré haciendo vídeos de Ubuntu, por supuesto, y de cualquier otra registra si cae. Porque me está gustando. Me está gustando, lo reconozco. Me está gustando Ubuntu 2004 Focal Fosa. La noto muy estable, a pesar de ser una beta. Ojo, todavía no es indicada para entorno de producción. Esperaros a que salga estable a final de mes, o una semana antes. Y, bueno, que me está gustando, posiblemente haga que vuelva Genome. Lo tenía abandonadillo. Tenía abandonadillo Genome. Así que, venga, nos vemos. Chao. Chao. Chao.